El Ministerio de Economía, Industria y Comercio dio a conocer los datos de los 15 comercios con la canasta a menor costo y los 15 comercios con mayor costo. La institución realizó la primera actualización de datos del aplicativo Mi Mejor Compra CR en este 2024. En el caso específico de la lista de los comercios más baratos, aparecen dos de Pérez Celedón. Se trata de la cadena de tallistas de la zona sur de Daniel Flores, que se ubica en cuarto lugar, y Copeagri Supermercado Central, que ocupa la novena posición. Cabe indicar que en el caso del supermercado de Copeagri, en la actualización del año 2023, la última que se dio, estaba en la primera posición. Vean ustedes que aquí en este top 15 de los más baratos, hay una mezcla entre independientes y de cadena y hay una mezcla entre región central y otras regiones. Por ejemplo, veo ahí de fuera de la región central, esos de Pérez Celedón, por ejemplo, así como el de Esparza. Entonces, hay una mezcla, digámoslo así, hay opciones baratas, digámoslo así, distribuidas a lo largo y ancho del país. La cuestión es de buscarlas y encontrarlas. A eso es que invitamos al consumidor para que le rinda su dinero. Para la actualización de datos, que se realizó del 12 al 26 de febrero, se incluyeron 256 comercios, 49 más que el monitoreo anterior, en 54 cantones de las 7 provincias del país. De los 256 comercios, 51 son de cadena y 205 independientes. En la herramienta se pueden consultar precios de los 23 productos que fueron seleccionados en diferentes presentaciones. Lanzamos en diciembre de 2022 el aplicativo móvil Mi Mejor Compra CR. Disponible en esa dirección que está ahí, www.mimejorcompracr.go.cr Este aplicativo que actualizamos en varias ocasiones a lo largo de 2023, hoy queremos anunciar su primera actualización de 2024, que fue una actualización que se hizo recopilando datos de precios en febrero pasado. Las consultas de los precios de todos los productos pueden hacerlo desde cualquier dispositivo móvil, para lo cual deben descargar el aplicativo www.mimejorcompracr.go.cr Bueno, aquí están los pasos que también están en el comunicado. Aquí está bastante pequeño, entonces aquí los invito más bien a que lo vean en el comunicado, que lo puedan ver porque hay dos opciones, el iOS y el Android. Están las dos opciones en donde los pasitos son un poquito diferentes. Pero básicamente, ¿qué se logra con esto? Aquí la explicación viene que lo que buscamos es al final tenerlo así como lo tengo yo. Aquí, yo lo tengo como un link, perdón, como un ícono en la pantalla de mi celular y ahí de una vez me meto. Entonces, no tengo que digitar la dirección, el sitio web ni nada, ¿verdad? Y bueno, ya me dio información valiosa porque vi varios supermercados de los más baratos por mi casa y de los más caros, ya sea a cuál voy a ir y a cuál no.